Hola, soy Sagrario Matos y esto es Gusto Espreso. Comida real, fresca y nutritiva y hecha en un 2x3. Libre de complicaciones para que sacies tu hambre sin esperar demasiado. Mi receta de granola casera es una receta perfecta para desayunos a la carrera, perfecta para Gusto Espreso y te voy a enseñar a prepararla. Lo que más me gusta de esta receta de granola casera es que tú puedes controlar la cantidad de grasa, el tipo de grasa, la cantidad de azúcar y el tipo de azúcar que tú pones en esta receta. Para hacerla vas a necesitar aceite. En este caso yo estoy usando aceite de coco, pero cualquier aceite neutro como el aceite de aguacate, el aceite de soya te puede servir. Pero me gusta utilizar un aceite que tenga propiedades nutricionales. Vamos a utilizar miel, un toquecito de vainilla para saborizar, vamos a utilizar sal, aquí yo tengo nueces en la forma de almendras ya picadas, pero puedes utilizar pacanas, nueces, semillas de cajuel o una combinación de ambas. Vamos a utilizar pasas o cranberry o semillas de girasol, tu imaginación es el límite. Y vamos a utilizar copos de avena integral, mi favorita. Lo que yo voy a hacer a continuación es combinar lo que viene siendo la base de ingredientes líquidos, que es la miel con el aceite, a poner un poquito de sal para estar segura de que la sal se distribuya de manera pareja por toda la granola y lo voy a saborizar con un poquito de vainilla. En este paso yo también agrego notas de sabor. Ponte creativo en casa y agrega un poquito de jengibre en polvo, de canela, de cocoa amarga, lo que quieras para tener una granola un poco diferente. Entonces aquí voy a combinar estos ingredientes. Vamos a poner la miel. Te puedo dar un truco. Si mides la cantidad de aceite, de acuerdo a la receta que encuentras en sagrariomatos.com, primero mides el aceite y luego mides la miel, luego la miel va a salir bien fácil de la taza de medir. Vamos a poner el aceite de coco o cualquier otro aceite que prefieras y para el que tengas indicación o no la tengas. Vamos a poner la vainilla y vamos a poner un toquecito de sal para balancear los sabores dulces. Y esto lo vamos a combinar bastante bien. Me gusta mucho esta receta para servirla como merienda, para llevarla cuando salgo, porque uno la puede portar súper bien, pero también para el desayuno, combinado con yogur y con frutas, para una mañana muy nutritiva y completa. Voy a mezclarlo bien. Bien, algunas personas de mi equipo me han sugerido que prepara esta granola en la forma de bolitas compactas. Y se me ocurre rellenarla también con trocitos de chocolate. Pero todo este tipo de cosas, en caso de que hagas la granola normal, tú lo puedes agregar al final. Así que seguimos aquí mezclando. La idea es que todo combine muy bien. ¿Qué yo voy a hacer a continuación? Pues una vez tenga esto listo, voy a combinar la avena con las nueces. Luego voy a agregar los ingredientes líquidos. Voy a cerciorarme de que todo se combine bien. Lo voy a poner en una bandeja con papel antiadherente. Es muy importante que no utilices papel encerado, sino que utilices papel de hornear. Este que conseguimos en el supermercado con el nombre de parchment paper. O como en el caso mío, luego vas a ver, utilizo un mat de silicón para evitar que se pegue la granola. Esto lo vamos a cocinar en el horno, dependiendo del mismo, por 30, 25, 35, siempre echándole el ojo para que nuestra granola no se nos queme. También tienes que, y eso te lo voy a explicar también cuando estemos en el proceso, ir moviéndolo regularmente en la bandeja, abriendo tu horno para que se te cocine de forma pareja. Ahora nos vamos a ir a un segmento comercial y cuando venga te explico en más detalle todos estos pasos. Pues hoy estoy enseñándote a preparar mi receta de granola casera. Esta receta perfecta para la temporada escolar, para mañanas de invierno tropical, como la que tenemos aquí, porque es perfecta para preparar bolsitas de regalo con un lacito para regalar en Navidad, así que tenlo pendiente. Aquí ya yo tengo combinado la sal, la vainilla, la miel y el aceite de coco. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la avena integral, la cual voy a combinar con esas almendras que he partido de manera irregular. Voy a mezclar todo eso con los líquidos y lo voy a llevar al horno para que se me cocine la avena con la grasa y con la miel. Vamos a poner manos a la obra. Ponemos la almendra, ponemos las nueces porque queremos darle ese gusto tostado que la pone más rica. Como te decía hace un rato, también puedes utilizar nueces, nueces pacanas, semillas de cajuel, semillas de girasol, semillas de auyama, lo que tú quieras. Algunas tendrás que ponerlas una vez la granola esté lista porque en el horno se te puede quemar. Al igual que las pasas, los cranberries, las chispas de chocolate, lo que tú quieras ponerle. Es bueno que lo pongas al final para que no se te vaya a quemar o a derretir en el horno. Entonces ahora ponemos la grasa y la miel y este paso es muy importante que tomes en cuenta que toda la avena, toda, 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 se te moje con el aceite y la miel. Mezclamos, mezclamos, ven, que esté todo bien combinado. Esta receta me recuerda mucho mis barras de quinoa y avena. Si quieres tener detalle de las mismas, te invito a que visites a sagrariomatos.com o que me sigas en todas las redes sociales como Sagrario Matos. Ve a mi canal de YouTube, inscríbete en mi newsletter, por donde quiera te voy a estar llevando recetas deliciosas. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Entonces lo que sigue, además de tener el horno precalentado como yo lo tengo, es en una bandeja colocar o una alfombra de silicón como esta o colocar papel antiadherente o parchment paper. Para esta receta no te recomiendo utilizar papel encerado porque el papel encerado tiende a adherirse a la granola y no hay forma sencilla de poderlo despegar. Es posible que si lo haces con papel encerado, alguno de tus comensales van a terminar comiendo papel. Caso real de la vida de Sagrario. Vamos a mezclar bien. Entonces esto lo ponemos en nuestra bandeja y como hacemos casi siempre que estamos horneando este tipo de cosas, pues lo esparcimos lo mejor que podamos sobre la superficie de la bandeja. Ok, lo esparcimos y luego yo lo voy a llevar a cocinar al horno cada 10 minutos. Esto dura, dependiendo de tu horno, desde 25 hasta puede durarte 40 minutos a 350, 375 grados. Pero cada 10, 5, 8 minutos es importante que abras tu horno y con una cuchara de madera o de silicón muevas un poco la granola para que se te cocine y se tueste de forma pareja por todos lados. A mí de todos modos me gusta no separarla demasiado al final o cuando la voy moviendo porque me gusta encontrar como esos chunks de granola que son como una especie de gustito que uno se da cuando se está comiendo la granola como desayuno o como merienda. Lo voy a llevar al horno, luego lo sacamos, lo dejamos enfriar y lo combinamos con las tazas y con otras ideas como chispas de chocolate que ya te comenté. Vamos a llevarlo al horno. Aquí yo tengo ya una granola que he preparado con antelación y que está fría y completamente cocida. Ya aquí te la puedes comer tal y como está pero vamos a ponerla aún más rica. En mi receta original es en este momento que yo incorporo las pasas pero para que te sientas inspirado o inspirada y de inmediato quieras hacer tu propia versión yo le voy a agregar un poquito de coco rallado de ese que ya viene empaquetado en el supermercado para una granola más rica. Mezclamos todo esto y luego lo colocamos en un frasco para que sea hermético porque de lo contrario tu granola se te puede poner rancia o echarse a perder. En mi casa no le damos tiempo a eso. Es más, se pudiera quedar afuera aquí y no se va a dañar porque a nosotros nos encanta. Puedes servirla en un bol con yogur con leche como si fuera un cereal como tú quieras. También la puedes colocar en un contenedor pequeño para que tus hijos se la puedan llevar como merienda nutritiva al colegio. Puedes llevarla tú también en un contenedor pequeño para que te sirva de merienda a media mañana o a media tarde. pero también puedes utilizar esta receta base y ponerle los sabores de jengibre y canela o chocolate como ya te expliqué para que la puedas regalar en un bello en frasco o en una bella bolsa con un lazo ahora que se acercan los días de navidad o los días de las madres o durante San Valentín. Tú le das el toque con los ingredientes que quieras. Y nada, esto está listo. ¿Viste que fácil? ¡Gracias! ¡Gracias!